¡Vamos! ¿Quién le sigue a Carmen en gordura en South Park? ¡Ah, eh! Creo que el que sigue es Clyde. ¿Ah? Bien, ven aquí, Clyde. No soy gordo. Carmen no está y ahora el gordo eres tú. Sí, gordo. Pon tu culo en el trineo. Eh, yo no soy gordo. Soy fuertecito. Sí, eso dicen todos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! Tendremos que competir sin él. Está bien. ¿Y Clyde? Aquí. ¡Sube al trineo, gordo de mierda! ¡Por última vez no soy gordo! ¡Dejen de llamarme gordo, coño! ¡Al trineo, gordo! Bien, niñas, a enseñarles lo que podemos hacer. ¡Sí! Bien, ¿listos? ¡Va! ¡Eh, chicos! ¡Es Carmen! ¡Bravo! Así es, volví. Oh, gracias. Gracias por regresar. Oh, un millón de gracias. Gracias. ¿Qué coño le pasa? Por última vez... Más arriba, chicos. ¿Por qué elegimos el más gordo para ser de hada? ¡Ah! ¡Cuidado, pendejos! ¡Izquierda, izquierda! ¡No, izquierda del cuadro! ¡Izquierda! Así, bájeme. Pero, ¿quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Yo soy el hada del diente, hijo mío. No, pensé que el hada fuera tan gorda. ¡Eh! ¡Apúrate, gordo! ¡Y no abras los ojos hasta mañana! ¡Oh, si no, te pateo las bolas! ¡Sí, en las bolas! ¡Sí, señora! ¿Y? ¡El tesoro! Arrurru, mi niño, es la hora de dormir. ¡Me encanta esa canción, mami! ¡Cántame! No, cariño. Mami debe cuidar su garganta. Esta noche trabajo. ¡Bien! ¡Adiós! ¿Decirnos qué? Chicos, pues. No existe el hada del diente, dicho. ¿Qué quieres decirnos con eso? Mi mamá me ha puesto el dinero todo el tiempo y sus padres a ustedes también. ¿Qué? No puede ser. Mis padres no me engañan. Pues mami ya nos ha dado tanto que quebró y somos pobres como Kenny. No me toques, Kenny. Te equivocas. ¡Sin mi cosa! ¿Qué? Por última vez, gordo. O le das al jefe su parte o tiramos en el río a tu amigo con unas botas de cemento puestas. ¡Mierda les daré! ¡Kenny no les teme a ustedes! ¡Oh, Dios! Dice aquí que negativo y positivo son lo mismo. Los reales y real son uno. ¿Que no lo hará? Él no lo hará, jefe. Entonces, tíralo. Bien, chico. Llegó tu hora. ¡Oh, no! ¡Qué profundidad tiene el río! ¿Qué? ¿Otra marica con plumas? ¡Guau! ¡Puta madre! ¡Bravo! ¡Oh, maravilloso! Si no fuera el último día, volvería de nuevo. Esas chicas de Rumania son lo máximo. Sí, especialmente la segunda de la izquierda. Estaba buenísima. Carmen, ¿de qué coño hablas? Son idénticas. No, la segunda de la izquierda tenía algo especial. No olviden... Primera lección. ¡La, la, la, la! Lección dos. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Bien, ahora toda la pieza. ¡Con té partido! Tom, en vivo desde una casa en South Park donde cinco lindas niñas han sido rescatadas de Rumania. Su madre fallecó hace meses y ahora su abuela también. Intentando traerlas. Pero eso quedó atrás y ahora viene gente de todo el país a conocer a las chiquillas. Si usted desea hacerlo, la entrada es cinco dólares y por unos centavos más podría alimentarlas con barritas de pescado. Tom, tal parece que estas niñitas se han escapado por fin de este país de mierda llamado Rumania. Sí, por suerte para ellas, esta quíntuple ya no tendrá que vivir en Rumania. El culo del mundo. Regreso a ti, Tom. Esto es malo. Nos hace ver pobres y estúpidos. Podría acabar... ...tratando de ir a Europa. Ven, en América tenemos troncos flotantes. Hamburguesas con tocino y queso. Concursos de pelar ovejas. ¡Sí, ahora sí! ¡Y tiendas! ¡Qué bien! Papá, y yo pensamos tener otro bebé. ¿Quieres tener un hermanito o hermanita, Kenny? No. Tal vez trabajemos en eso esta noche. ¡Carajo, los odinos pobres! Tu familia recibe ayuda social y ahora tendrán otro niño. Los pobres se llenan de hijos contribuyendo a la sobrepoblación y después yo pago por eso con mis impuestos. ¿Qué impuestos, Carmen? ¡Eres un niño! ¿Lo ven? A eso mismo me refiero. Ya ni puedo comunicarme con ustedes porque son unos inmaduros. ¿Qué? Tengo que relacionarme con amigos un poco más inteligentes que sepan de política y otras cosas. Es que yo estoy a este nivel aquí arriba y mis amigos aquí abajo. ¿No sabes lo que dices, gordo? No, 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 no. Yo aquí y ustedes aquí. Tal vez estén un poquito más aquí. ¡Al carajo! ¡Yo me voy! Hola, ¿eres Tony? Sí, ¿eres Eric? Sí. Te traje algunos dulces. ¡Qué bien! Y estos libros de Kama Sutra. ¡Bien! Tener amigos adultos es lo máximo. ¿Sabes? Ha sido difícil para mí porque he madurado antes que mis amigos y ya no tenemos nada en común. Y todos ellos actúan muy infantiles, ¿sabes? ¿Te gusta que te froten la espalda? Ah, sí. ¡Qué bien se siente! Gracias. ¡No te muevas, cabrón! ¿Eh? ¡Ah! Monitoreamos tu charlita. Vendrás con nosotros. ¡No! ¿Qué carajo pasó? Jugaremos más tarde, Kenny. ¡Burru, brudu, brudu! ¡Oh, ve! Haremos el amor después. Está bien. Muy bien, veamos el tiro de mariposa. A ver si la agarras. Bien hecho. Ahora, lánzalo. ¿Qué pasó? ¡Ay, me pegó en las bolas! ¡Ah! 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 Acaba de entrar un niño. Yo lo vi primero. ¡Hola, niñita! ¡Qué cara! No, no, esperen. No, 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 no! ¿Estás bien, Stuart? No me toques. Tengo las bolas rotas, el cuerpo envenenado. Me han cogido el culo tres docenas de viejos. Solo, solo quiero llegar a casa y darme un baño caliente. Cú, 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 chico. Mi angelito, sí. Es tan precioso. Perder al pobre Kenny ha sido muy duro, pero este bebé me lo recuerda. ¿Cómo le pondremos? Pues, ya que Kenny murió, el nombre debe de ser, eh, Kenny. Sí. Kenny es un gran nombre. Pequeño Kenny, mi nuevo Kenny. Dios, esto ya ha pasado cincuenta veces. Cincuenta y dos. Esto es de parte de tus compañeros. Mira. Ahora, Botters. ¡Oh, quiero! ¡Que empieces! Oh, está bien. Sentimos que te sientes mal. Ojalá te pongas bien. Venimos a darte ánimo con un, con un canto muy recién. Te extrañamos mucho, Kyle. Y sin armar mucho lío. Queremos que mejores. ¡Ya y no mueras, chico! ¿De verdad estás enfermo? Yo. Cerdito bueno, cerdito bueno. ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos pilló! ¡Cállate, papi! ¡Hippies! ¡Hippies! ¿Dónde quiera? Quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. ¡Ayúdenme! ¡Kyle se salvó gracias a ti! ¿Ah? ¡Fue un truco! ¡Tu mamá abrió la faja y te echamos salsa de tomate! ¡Creíste que era el riñón! ¡Sí, un truco para que vinieras a firmar el consentimiento! ¿No es gracioso, amor? ¡Ah! ¡Ya me encabroneo! ¡Oh, aquí están todos! ¡Señor Garrison, ¿dónde estaba? Niños, tengo algo que decirles. No seré llamar a su maestro. Me he convertido en un autor famoso y Kyle, te traje una copia firmada por mí de regalo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Los voy a matar a todos! ¡Cuidado, Carmen! ¡Se te saltan los puntos! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué bien! ¡Ya tocó el riñón malo! ¡Vas a estar en la banda! ¡Esta ley se acabó! ¿Qué tiene Pupu atravesado en el culo? Conejito Fufu, salta por el bosque, cazando ratones a ti te pegaré. Bajo el ángel blanco y le hablo. Conejito Fufu, yo no quiero verte, cazando ratones a ti te pegaré. Ahora te convertiré en un gusano. Conejito Fufu, puf. Cusanito Fufu, metido en el bosque, locas a los ratones, se lo van a comer. No acaba de mamar ese chifrío y onda hasta bajar. Si a ustedes no les gusta, pa'l carajo se van. Gracias, Wendy. No llames ni esperes llamada. ¿Pero qué dices? ¡Estuvo genial! ¡Ey! ¡Es una chica! Nadie lo va a notar. ¿Que nadie lo va a notar? ¿Y esas dos tetas enormes, ah? Es lo mejor que tenemos. Yo voto que sí. ¿Y yo? ¡Mu-pu! ¡Oh, democrática la banda, ah! ¡Bien! ¡Al primer error se va! ¡Sí! Bien, porque el año pasado le robé un emparedado al cura de esta iglesia. Oh, pues, seguro te perdonaría si él supiera. Pero no he terminado. Tomé el emparedado, le saqué la lasca de jamón, la metí entre mis nalgas, la puse de vuelta y lo vi comérselo. Ya veo. Y en otra ocasión, oriné en la fuente del agua bendita y el cura se la estuvo poniendo en la frente toda una semana. Y otra vez, en el parque, el cura paseaba a su perro. Hice caca en la serie y le dije al oficial Barb Brady que había sido el perro del cura. Y lo multaron con cien dólares por no recogerla. Ah, y otra vez, puse pegamento sobre la vía del cura que... ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Hija de puta! ¡Ay! ¡Ya! ¡Al infierno! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡No me pueden arrebatar otra vez mis diez millones de dólares! ¡Carajo! ¡Te lo mereces, Carmen! ¡Sí! Pero, Eren, creo que esta vez debo darte una lección. Te enviaré a un lugar a meditar tus pecados. ¿Me enviarás al infierno? No, peor. ¡Ah! 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 ¡Mierda! No sé cómo sería su ex maestro, pero esto es cuarto grado y es hora de trabajar. ¡Besame el culo! ¡Oh, carajo, chicos! ¡Son tan pendejos! Jovencito, espero que tenga una buena explicación. ¡Oh, estoy seguro que la tengo! Es cuarto grado, debes madurar. ¡Estoy tratando! ¡Siéntese y escriba mil palabras explicando por qué ha interrumpido mi clase! ¡Fantástico! Ahora un... ¡Wow! ¡Qué ganas tengo que esa maestra nos vuelva a gritar para decirle chúpanos las bolas! ¡Sí! ¡Oh, ahí viene! ¡Niños, espero que hayan hecho su tarea! ¡Pasen su trabajo al frente! ¡Chúpame las bolas! ¡Oh, mierda, chicos! ¡Me la hicieron de nuevo! Dijo que este tipo diga que es un robot porque estaba envidioso de mi carpeta. ¿Y saben qué? ¡Jódense todos! ¡Me voy a casa! ¡Carmen! ¡Váyanse al carajo! Bueno, no hay otra. ¡Oye, ¿qué haces? Me temo que no tengo otra opción. Por el bien de la humanidad, debo matarlo. ¡Oh, está bien! Sí, está bien. ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Puedo hacerlo? Oh, sí, supongo. Bien, despídate del mundo. Espera, tal vez hay otra opción. Si me llevas a donde vive, trataré de razonar con su madre humana. Sí, o podemos matarlo. Sí, sería más rápido. Hasta ahí. Me temo que no puedo. Creo que he empezado a sentir lo que los humanos llaman compasión. Es un sentimiento increíble. Abre o Bill Cosby derribará la puerta cuando acabe de tener sexo con tu madre. ¿Carmen? Él no va a abrir. ¡Derríbala! ¡Guaso! Bueno, uno, dos, tres. ¡Tú lo haces! Nada. Perdíse, Kenny. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Oye, tú! ¿Qué carajo es eso? Es un pavo. Se llama Gabo. ¡Caraj! ¿Y dónde está? ¿El bello e inteligente pavo actor? Ah, pues. Gastamos todo el dinero en este. ¡Cabos! Kyle, ¿puedo hablarte en privado? Kyle, ¿por qué me haces estas cosas? No te he hecho nada. Timmy se empeñó en comprarlo. ¿Qué querías que hiciera? Le dices, no, Timmy, no puedes comprar el pavo. ¡Timmy malo! Mira, sé que no es lo que sea. Relájate. Trata de abrir tu mente. Y deja que la musa fluya. ¡Ay, Dios! ¿Bien? ¿Viste algo? No, la misma mierda que veo siempre al cerrar los ojos. Oh, qué lástima. ¿Qué quieren? Esta noche es la fiesta. Hey, no tener padres es lo máximo. Diré que los míos me masturbaron también. ¡Ay, sí! Vamos todos a decir que nos masturbaron. ¡Sí! 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 Ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Tres días más para comprar! ¡Carajo! ¡Hey, feliz Navidad, cabrón! Nadie nos presta atención. ¡Woohoo! ¡Ay, por poco lo piso! ¿Ves? Solo soy mierda. La mierda lo es todo. Todo lo vivo en la tierra debe de pecar. Es un ciclo que comienza y no puede terminar. Mira los verdes campos y a las aves volar. Y todo es por la mierda y ahora lo sabrás. Y hierba come el ganado. A él no come el ser humano. Forma parte de sus cuerpos. En hierba también se ha vuelto. Y va por la alcantarilla hasta parar en el mar. Y se la come el plato para el pez alimentar. Y ese pez más grande aún con mierda dentro. Nada por la orilla haciendo el alimento. De un oso que en la arena deja su excremento. Haciendo que allí florezca de la tierra su manjar. Es la mierda del antírope. También de la jirafa. Y al caer sobre la tierra se transforma en esa hierba. Y el ganado come hierba. Que salió del otro extremo para que coma el humano. Y el signo empieza otra vez. ¿Ves hijo? No eres insignificante en esta vida. Tú eres la vida. Pero ¿cómo puedo ser esa jirafa, la hierba y humano? Yo no controlo lo que ellos hacen. Tal como late tu corazón sin que lo pienses. Así las jirafas y los humanos actúan sin que tú lo pienses. Pero es parte de una misma vida. Y tú lo eres todo. Tú. Ahora sí comprendo. Soy la mierda del antírope vertida sobre la tierra. Soy la hierba del mañana. Se alimentan las maradas. Soy las patas del leopardo. Las alas de la gallina. Se la comen los humanos. Y se convierte en mierda otra vez. Es un ciclo de mierda otra vez. ¡Ey, un momento! ¿Qué? ¿No eres judío, Kyle? Pues sí, creo que sí. ¡Ey, los judíos no celebran Navidad! Solo cantan canciones de Hanneka. Dreadle, dreadle, dreadle. De barro te fabriqué. Dreadle, dreadle, dreadle. ¡Je, je, je! ¡Ah, nunca es una mierda! ¡No te ríes de mí, gordo! ¡No me digas gordo, marica! ¡Pues no ofendas a mi gente, gordo de mierda! ¡Cállense ya! ¡Hay que grabar esto! ¡Qué bueno es! ¿Qué es bueno? ¡El libreto es bueno! ¡No es el libreto! ¡Ellos se pelean así siempre! ¡Pues agréguenlo! ¡Eso de gordo y de judío es genial!